Hola muñecas, ¿cómo están? Por que se encuentren super bien el día de hoy. Yo soy Lais, para los que no me conocen, y subo de nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz, muy feliz de poder grabar otra vez para ustedes un pedido de Bell Corp. Una disculpa por estos dos días que no hubo video, pero la verdad es que no tengo ni cara que... ni justificación. Pero la disculpa la quería dar porque pues yo sé que subo lunes y viernes y luego ya muchos de ustedes ya están acostumbrados y cuando no hay video pues sí se sacan de onda. Mil disculpas por ello. Pero hoy les vengo a compensar con este pedido de Bell Corp de campaña 11. No sé por qué ando super cuatrapea con las campañas desde campaña 10, 11 y 12. Yo creo que porque he hecho compras emitiendo online y he pedido adelantado lanzamientos. Entonces como que luego tardo en cargurar qué pedido es, el que estoy abriendo, el que voy a mandar y así. Pero bueno, hoy les voy a mostrar mi pedido. Y muchachos y muchachos, pónganseme cómodos, váyanse por su cafecito, por su snack. Porque la Gladys pecó. La Gladys pecó con muchas cosas. Creo que todo o casi todo es mío. Solamente tengo pedido una cosa, dos cosas. No levanté pedido o mucho pedido en esta ocasión. Y yo quería bastantes cosas. Entonces pues me di vuelo, me di el gusto. Y vamos a empezar a abrir las cajas. Porque pues ya sé que no pueden esperar. Vamos a empezar. Ok, aquí tengo la primera caja. Que por cierto, mi labial, me van a preguntar cuál es. Es el Almond Nude. Almond Nude. De los Estudios Look de Saison, ok. Súper, súper bonito, muy nude. Y hoy me acabo de hacer, bueno, ayer me acabo de hacer un copetito. Tenía años, años que no me hacía nada. Bueno, de copete. Mi cabello me lo despunté más parejito. ¿Ven qué lindo? Ya saben que, pues aquí nomás no crece. Entonces pues ya qué. Me lo dejé parejo. Entonces la primera caja se ve así. Ay, ya está viendo algo que emociona mucho allí. Y es esto amarillito. Porque, ay, qué emoción. Es el nuevo exfoliante de Essica. De Emotions. Emotions Energy. Que es uno de los perfumes de Essica. Que también se llama igual. Y es amarillito. Hay tres colorcitos. No sé si se acuerdan de mi historia. Con el perfume que me ha recordado a mi hermana. Y luego que no me gustó, etc. Pues es uno de estos. Y solamente este perfume sacó su exfoliante. O sea, el rojito y el moradito. No han sacado su exfoliante. Solamente este perfume amarillito. Y vamos a verlo. La verdad es que me... Ay, ya quería abrirlo. Porque dice que... Esto es para mí. Entonces lo hago. Que es exfoliación más agresiva. Un poquito más fuerte. No es suavecito. Entonces sí espero algo como que más intenso en el gránulo. Emotions Energy. Exfoliante corporal en crema. Ok. Ay, esto se lo hacen de emoción. Ok. Ahí está. Estoy viendo que está muy denso. Miren, me siento en Dairy Queen. Está nevería, 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 ¿no? No sé en qué parte se esté. Pero que luego lo voltea en el blizzard. Así. No se cae. Súper, súper espeso. Y así es como se ve. ¿Vean? Y ahora sí vamos a tocar, ¿no? Ok. Es muy, muy suavecito. Me lo imaginé que iba a estar como más, no sé, como espeso de que no se pudiera despegar tanto. Pero esto es como una mantequilla. Se despega súper, súper fácil. Está muy blandito, por así decirlo. Y vamos a ponerlo aquí. Ok. Estoy sintiendo el gránulo muy diminuto, muy finito y muchos, muchos granitos. Granitos. Entonces. Ok. De primera instancia pensé que no era una exfoliación así agresiva. Pensé que iba a ser muy suave. Porque se sienten muy chiquitos los gránulos. Pero siento que el que tenga tantos, tantas partículitas como así de granulitos de azúcar. Hace que sí exfolie y que sí se sienta más fuerte que por ejemplo los de Saison. Siento que son más suaves. Entonces, no diría que es una exfoliación como tal. Oigan, sí siento que esta me tapó poros ahí. Una exfoliación tan agresiva o tan fuerte. Pero si no es una exfoliación tampoco muy suave, muy ligerita. Entonces yo diría que es como término medio. Y la verdad es que sí me gusta. Siento que exfolia hasta mejor que los de Saison. Porque los de Saison se siente como mucho, como cremita, muy suave. Muy poquitos gránulos. Y este siento que sí tiene bastantes. Entonces me gusta. Ya lo estaré probando en el baño. Pero sí siento que exfolia como término medio. ¿Se ven? Tengo por aquí dos bases de maquillaje de Ultra Resiste Essica. No sé si tenga por ahí otras cajas porque tengo varias cajas. Tengo aquí tres o cuatro cajas por abrir. En los tonos, creo que no había muchos tonos. Pero alcancé un 200C. Un 230N. Estas pues ya saben que los vendo bastante hecho. Creo que me queda un tono ya. Nada más. O no me queda ninguno. Creo que me queda uno pero tenía antes como 10. Algo así traía. Ya nada más me queda uno. Entonces lo traigo como para rellenar. O para volverle a vender a las clientas que ya luego se les van acabando. O nuevas personas. Pero entonces por eso no recuerdo si pedí muchos. Pero creo que no. Ok. Lo siguiente que tengo por aquí son dos fijadores de maquillaje. En spray de Saison. Estaban creo que en paquete de dos. Entonces en ofertas para consultoras. Por eso me convino pedir dos y pedir uno. Pero pues si les ganaba mucho mejor si pedía los dos. Entonces me pedí este que es un delineador en plumón. Ay es mío. Miren ni me acordaba. Me pedí uno, dos. Creo que dos. Y no es que ando por ahí. Otro. Ah miren. De los fijadores fueron tres en realidad. Ok. Me pedí dos delineadores de Essica. Que tenía muchísimo que no me pedían delineador de Essica. Pero me gustaron estos porque son nuevos tonos. Así como muy brillositos. Y muy claritos. Miren. La verdad es que digo. Ay les para que te pides delineadores. Y luego ya te da. Me da una racha en la que no uso ningún delineador. Y luego delineador, delineador, delineador. Y no me los quito. Pero siempre quiero tener más. Y vean que bonitos. Este es como rosita pastel. Y este es como más coralito. Vamos a hacerles un swatch. Este clarito se llama rosa radiante. Ay me gusta para que tengan brillito. No recuerdo bien como son. Ajá. Nada más que aquí tengo exfoliante. Lo voy a hacer por aquí. Me estoy haciendo gruesa la línea para que no tenés punta plumón. Vean. Ahí está. Aquí que es mi cabello. Y el delineador se ve así. Vean que bonito. Es como un rosita metalizado. Súper, súper lindo. Me gusta. Se me hace súper, súper cute. Muy bonito. Como que si quieres ir a estar en un delineador plata. Pero con un toquecito de color en rosita. Y este se llama coral admirable. Miren si era coralito. Así es como se ve. Y así es como se ve. Muy, muy bonito. Este no me llama tanto, tanto la atención. Pero ya puesto yo creo que puede verse súper, súper bonito. Y el, o sea, mi favorito fue el primero clarito. Pero este también está muy, muy bonito. Entonces estos van para mi varita. Lo siguiente que tengo por aquí que me pidieron varios es, bueno, ¿dónde están? A ver si los encuentro. Me pidieron, creo que tres o cuatro labiales de Stratay Matte de Saison. Una nueva clienta que me estaba pidiendo. Este es el primero. Que se llama Ross Pink. Y aquí tengo un labiales de Stratay Matte de Saison en el tono Sangría. Y lo siguiente que veo por aquí son muestras del perfume Blue Glacial. Ah, y este es nuevo perfume de hombre. También una muestra con centré total de rostro. Una muestra del suero facial antioxidante y antarrugas. En textura óleo de Lebel. Y una muestra del perfume Rose Amelie. No recuerdo si este yo la pedí. A ver, vamos a oler el nuevo perfume de Lebel. Que es este. Ok. Blue Glacial. Vamos a ver. Voy a mover poquito la cámara. Huele muy, muy rico. Siento que huele, pues, obviamente masculino. Pero además fresco, ¿saben? Aunque la verdad yo tengo que estar en esta. Los perfumes de hombre a mí se me hacen muy similares. La mayoría. O sea, si huele rico, como que huele, huele rico todos igual para mí. A menos que huela como muy, no sé, hierba o algo así muy fuerte. Porque me han dado olores así como otros fuertes. Pero cuando me gusta un perfume como que todos se parecen a ese olor, ¿saben? Entonces, pero huele muy, muy rico. A mí se me hace un perfume muy masculino. Y fresco. Lo siguiente que se ve por aquí, que está llenito, son muchas, muchas bolsas. Porque ya me quedan como, yo creo que ni 5 o 10 bolsas que me, por ahí en mi cajita. De estas chiquitas donde entrego productos como pequeños, labiales y así. Y se me hace una forma tan bonita de entregar los productos. No me preocupo de si está bonita arreglar la bolsita. Si tengo que ponerle moñito, etc. Entonces, pedí chiquitas, no recuerdo si pedí como 30. Y grandes pedí como unas 10, 15 más o menos. Entonces, para que noten la diferencia, miren. La chiquita y la grande, ¿ok? Y también pedí, a ver, de estas que se me hicieron súper bonitas en negro y gris. Bueno, es negra en realidad, también son de Sison. Creo que pedí 10, del mismo tamaño que la rosa. Pero en color negro, la parte de abajo es gris. Se me hizo súper bonita, nunca la había visto en negra. Y, pues, no a todas las personas, una, no a todas las personas les gusta tanto el rosa y podrían preferir el negro. Pero más que nada, para los caballeros, cuando les venden un perfumito o alguien vaya a regalar a alguien que sea hombre, pues, siento que se puede sentir más cómodo llevándole el perfume o lo que sea de producto en su cajita. Casi no es masculina, se me hizo súper, súper bonita, súper elegante. Entonces, también me pedí estas. Y en esta cajita es todo. Entonces, voy a abrir la siguiente. Que se ve así. ¿Ok? Esta es de las chiquitas y está bastante llenita. Oh, por Dios. Ah, no. Yo dije, ay, me mandaron otro perfume. Es del nuevo de Level. Ya me gustó que me estén mandando lanzamientos, pero no. Esta camarita, espero que no esté hecho acá. Es el Blue Intense. Es del Level, el normalito, el más vendido de, para caballero. De todo Level. Es este súper, súper rico. Bueno, es el perfume. Lo tengo disponible, creo. Y acá tengo otra muestra del perfume nuevo. Blue Glacial. Blue Glacial. También por aquí. ¡Ay! Uno de mis nuevos perfumes para mi colección. Que este perfume, yo me acuerdo que desde que lo li, me encantó. Me enamoré. Pero en ese momento no estaba interesada como en formar mi colección. Y preferí venderlo, pero la verdad es que ya, como ustedes saben, ya estoy formando mi colección de favoritos. Este perfume sabía que sí o sí lo tenía que tener. Y es el Femme Magnat de Essica. Y este perfume tiene algo que no me gusta. Que me recuerda mucho a una de mis peores clientas. Que creo que le conté en un Preguntas y Respuestas. Que era una chica que le estuve yendo a cobrar. Y le estuve yendo a cobrar. Le di crédito. Y me fue bastante mal. Me fue cuenteando. Total que me quedó debiendo. Y ya como que dije, ya es más por mi paz que por el dinero que lo dejé en paz. Pero ella me compraba mucho este perfume. Y me recuerda un poco a ella. Pero la verdad es que me gusta mucho, mucho este perfume. Así que vamos a abrirlo. Es una presentación como dorada, verdecito por acá. Siento que es como más elegante. Porque no es tan girly, ¿saben? No es tan resmenina de que sea en rosita, en colores pasteles. Sino que es más elegantita. Y podría parecer, siento yo, hasta un poco masculina. Pero vean que lindo el perfume. Ay, está hermoso. Definitivamente. Denme idea de cómo podría acomodar los perfumes. Perdón, yo creo que lo mejor sería sobre el Vanity. Para que se vean más lindos. Pero tampoco quiero que se vea como acumulado demasiadas cosas. Pero así es como. Los tengo acostados en cajón y no me gustan. Oigan, además que cuando tú ves las cosas que tienes. Ves los perfumes en este caso. Pues, ves como que ¿qué se te antoja ponerte hoy? Siempre le voy cambiando. Pero no es lo mismo verlo acostado. Como que todo ahí desordenado. Que verlos paraditos. Vean que hermoso. Ay, me encanta tenerlo de nuevo. Después de años y años. Es el Femme Magnat de Essica. Creo que también está el Femme Magnat. Pero de... O magnat de hombre. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar este perfumito. Vamos a ver. Estoy emocionada. Ay no. Esto huele... Delicioso. Qué rico huele este perfume. Es... No es... Dulce, dulce como tal. Pero sí es dulce. Ay, yo soy pésima para los olores de bien. Pero les puedo decir que me gustan mucho los perfumes dulces. Variados. O sea, de... Todo se... Todo se enlaza. Todo da vuelta a que un perfume sea dulce. Ya me gusta. Pero puede ser un poquito más dulce. Dulce más cítrico. Dulce... Empalagoso. Dulce para salir. Este es un perfume que me gusta mucho tanto como para salir. Como para andar aquí. Ay no sé. Es que huele delicioso. Muy presentable. Dulce pero elegante. Lo amo. De verdad. Lo amo. El siguiente productito que tengo por aquí es un desmaquillante de Level que este no puede faltar. Obviamente siempre como que me gusta tener de más. Un bloqueador Perfect Block de Essica. Factor de protección es $50 que es el mate. Muy buen bloqueador. Yo los bloqueadores me los acabo muy rápido la verdad porque los uso bastante todos los días. Tengo una muestra del perfume Sweet Black de Saison. Otra muestra del perfume Concentre Total de Level. Una muestra del perfume Blue Intense que que bueno porque como lo traigo disponible pues para que lo puedan oler. También muestras de perfume de Vibranza. Creo que estos los pedí de más. No recuerdo si... Porque tengo algunos de estos perfumes. Por ejemplo, el de Rueda Melis si lo tengo. Creo que el de Vibranza también. Para dar muestras de los que tengo disponibles por si me piden alguno pues que salga rápido, ¿no? Para mí es muy buena inversión la verdad las muestras. Tengo otra muestra de perfume de Vibranza. ¡Ah, por Dios! Ya empezamos. Bueno, ya empezamos. Ya seguimos con mis cosas, mis autorregalos. Este es de Finart. Son Love Letters. No recuerdo si es collarcito. Creo que sí. Ya me está volviendo otra vez la fiebre por Finart. Nunca me ha pasado en realidad. Pero como que me había calmado bastante. Recuerdo varias campañas en las que estuve. Sobre todo al inicio del año, creo. Estuve pide y pide y pide en las primeras campañas. Y me cambió un poco. Pero ya estoy volviendo otra vez. Lo siento. Entonces esta vez en la 12 también me vuelvo a pedir un chorro de cosas. O varias. Y así es como se ve. Traen su sellito de Finart. De que es original. Y acá en la cajita dice... Tienes todo para brillar. ¡Ay, me encanta! Y el collarcito se... ¡Ah, ya me acordé! Pues ya lo vi, ¿verdad? Es este collar tan hermoso que dice Love. Con las letritas así por separado. Está hermoso. La verdad es que la palabra me la imaginaba un poquito más grandecita. Pero no me molesta para nada. Está hermoso. Se los voy a mostrar así porque... Ya lo voy a poner de una vez en mi alajerito. Hay que esperar a que pasenle el agua, por favor. Porque pues... ¡Ay, qué hacemos! Ok. Vean qué chulo se ve. Está hermoso, hermoso, hermoso. Vean. Qué bonito. O sea, está... Ay, es que está perfecto. El tamaño está perfecto de las letras. Digo, con este no me lo pondría tanto. Me lo pondría más con una blusa en el que se me note sobre mi piel. Está hermoso. Amo la cadena. Tiene aquí varios para que le puedas cerrar donde tú quieras. ¡Ay, amo la joyería de Jessica! ¿Qué les puedo decir? Es decir, buenísima, de buen... Ay, no se te hace nada. Lo que inviertas en ella, te la puedo así garantizar con los ojos cerrados. De que no se te va a oxidar. Te va a durar años. Una chulada, de verdad. O sea, si una cadena te cuesta 800 pesos, cómpratela porque va a valer la pena esos 800 pesos. Para toda la vida, te puedo decir casi, casi. Entonces, no es como de que... Mucha gente puede pensar que está muy caro. Pero la verdad es que la calidad vale muchísimo, muchísimo la pena. O sea, no sé, me desespera un poco pensar que esté chuevo el celular. Espero que no. Pero bueno, aquí están los aretitos. Nada más... Ah, ok. Es bien así. Yo pensé que venían dobles y dije, falta uno. Pero no, miren. Ahí están los dos. Pero es así delgadito, miren. Está súper, súper bonito. Traen su taponcito por atrás. Entonces, pues, se lo voy a quitar de una vez para tirar. La verdad es que las que quito yo se las tiro porque, pues... Ya no hago nada con ellos, a menos que me saliera malo o algo y tuviera que meterlo a garantía. Pero me gusta acomodarlo inmediatamente porque siento que ya lo puedo usar, ¿no? Otra bolsita de Sison negra por aquí. Y otra muestra del óleo de Lebel tengo por aquí. Entonces ya pasamos con esta cajita. Vamos a pasar a otra. La siguiente cajita se ve así, bastante llenita, chiquita, pero muy, muy llena. Fíjense que no me acordaba. Estoy viendo aquí que me pedí un paquete de desmaquillantes. ¡Ay! Un paquete de desmaquillantes de Lebel, miren, ya lo tengo, no me acuerdo aquí. Creo que ya me queda uno o dos, ando pegando. Uno o dos nada más en mi maletín de maquillaje. La verdad es que los desmaquillantes siempre, siempre me gusta tener por doquier. Me gusta tener para mí bastantes para vender. O sea, es un producto súper, súper top que se le gana además bastante bien. Entonces tengo aquí dos, tres, cuatro, cinco, y estaba el otro también seis. Y no sé si venga también en otra caja porque me queda otra caja todavía. Tengo también por aquí Rimmel de Mega Full Size, que queda bueno porque siento que ya tenía bastante que no pedía Mega Full Size de Essica. Y aquí ya tengo cuatro, son la prueba de agua, siempre me gusta pedir la prueba de agua. Un súper producto que se vende muchísimo también. No necesitas darlo más barato, todo se vende. O sea, yo esto lo doy en $179 normal y se me vende muchísimo. Entonces, sí o sí tenía que traerlo. Oiga, yo al principio les dije que había pedido demasiadas cosas para mí. Y ahorita estoy viendo que realmente sí pedí para stock bastante. Pedí maquillantes, pedí fijadores, maquillaje, Rimmel. Pero pues también me pedí algunas cositas para mí. Por eso sentí como que eran demasiadas, pero realmente siento que no es tanta. Bueno, la joyería, el perfume Femagnac, el exfoliante, delineadores. Creo que hasta ahí va la cosa de lo mío. Tengo por aquí otro exfoliante de Essica porque quería traerlo disponible. Entonces, este es para mí stock. Tengo por aquí otra cosita que es para mí, que es la nueva espuma facial limpiadora efecto rejuvenecedor. Con ácido hialurónico de Oxygen Supreme de esta línea de Essica. Que me encantó que la complementaran. Esta es para mí. Entonces, vamos a ver qué tal. Amo tener así como que limpiadoras. Amo su empaque además. ¿Ven qué cute? Súper, súper bonita para esta shampoo. Vamos a ver. Está nuevo por eso. Ahí está. Como yo tengo que probarlo ya, entonces hoy yo creo que ya la voy a estrenar. Me encanta como huele, huele un poco como a shampoo. Parecido pues también a la línea Oxygen Supreme. Como a limpieza tal cual. Entonces pues les estaré probando. Es así una espumita. Me encanta como viene la presentación. Súper, súper minimalista. Hermosa. ¿Vean qué bonito? Con esas como rueditas de burbujitas. Ay, este no me gusta de nada. Qué bueno que complementar esta línea porque realmente me gustó mucho cuando lo usé. Tengo por aquí, ay, unas pulseritas de Saison. Estas no las había pedido, pero al final me animé. Estaban bastante económicas. Creo que costaban como $160, $170 pesos las tres. La joyería de Saison no puedo garantizarla la verdad tanto como la de Essica para nada. Pero igual los precios no se comparan. Pero, por ejemplo, los anillos que tengo. Ya tengo dos juegos de anillos que he pedido que me los pongan en diferentes dedos. Y me han durado. Por ejemplo, traigo uno. El del mollito, ¿se acuerdan? Que me gustó mucho. Ah, no sé, corazón. Y me han durado súper, súper bien. No se me han hecho nada. Ya tengo meses con ellos. Creo que ya un par de meses. Entonces dije, bueno, voy a darles el beneficio de la duda nuevamente a las pulseritas de Saison. Aunque siento que las pulseritas sí pueden estar también expuestas. Bueno, también los anillos al agua. Pero vean qué bonitas se van a ver juntas. Son tres. Y estas, pues como son para mí. Vamos a abrirlas. Miren, aquí está. Son tres. Esta, esta delgadita. Súper, súper así finita. Con un corazoncito. Y una piedrita rosa. Vean qué bonita, ¿ok? Y también tengo por aquí esta que es más gruesa. Está como que en el medio de las tres. Se va a ver hermosa. Súper, súper bonita. Es como una cadenita ya más clásica. Y la otra es más gruesa. Pero vean, entonces se ve más diferente. Se fijan que los eslabones son como más grandes. Esa es como más típico. Una cadena típica. Y esa es como de eslabones más lindos. Y además el brillo siento que es diferente. Me gusta más el brillo de esta. Está súper, súper bonita. Y siento que esto se va a ver. Ay, miren. Ni siquiera ocupo abrirlas. Entonces no sé qué tan bueno sea eso. Porque puede ser. No, no se me caen así. Tanto. Quería mostrárselas. Pero dije, ay, voy a batallar en ponérmelas. Pero vean. Ahorita nomás me las pongo así. Si ocupo, pues, cortarles o algo, pues, les quito. Pero vean qué bonitas se ven. A mí me te diría como más así. Siento que lucen súper, súper bonito. Vean qué bonita se ve. Qué femenina la mano. Me encanta. La verdad es que se ven súper, súper bonitas. Estas son de Sison. Y se llama, porque nunca les digo, se llama Lovely Charm Set Pool 3. Ok, ahí están. Súper, súper lindas. Otra cosita que tengo por aquí. ¡Ah, por Dios! Por fin se me hizo. Este también es para mí. Es un protector solar para rostro en crema compacta. Compacto. Sí, compacta. Acabado mate de level. Este es resistente al agua 40 minutos. O sea, te especifica hasta el tiempo del bloqueador que es resistente al agua. Y al sudor por 40 minutos, ok. Entonces hay que retocarlo. Alta protección, factor de protección solar del 50. VA, VB, infrarrojo. Y este es el tono Clay. Tenía muchas, muchas ganas de usar el protector solar en crema de level. El compacto, pero sí está carito. Ustedes saben, no recuerdo en cuánto anda, pero creo que anda como en 400, 500 pesos este bloqueador. Pero le trae unas ganas. Entonces, pues aquí está. Vean qué hermosa. Se parece bastante al empaque del de las cejas. Súper, súper bonito. Vamos a ver esto. Ok. Tu belleza es el reflejo de tus decisiones. Vean qué hermosa el empaque. Ok, así es como se ve el bloqueador. Este me gusta, no sé si para, pues yo creo que como para retoque, tipo no sé si estoy en la playa y decidí maquillarme y quiero retocarme, pero ando maquillada y así, pues como, no sé, así es como tengo la idea. Y este pues como me lo voy a quedar, vamos a hacerle swatch, obviamente. Ok, así es como se ve. Ustedes lo han probado. Se ve como el tono que de mí está allí. Siento como, pues lo escogí en el tono clear porque al final no es que yo me quiera muy clarita, ¿verdad? Pero como es un bloqueador, siento que no va a dejar cobertura, ¿no? O que no se va a notar tanto el tono. Ok, ahí está. Ahí está. Pero sí estoy viendo que, ay, sí te deja un poquitín de color. Siento que deja más color que el Defense Total. Creo que es con color también el de Level, pero de tubito. Se ve muy, muy lindo. Siento que me puede gustar bastante este bloqueador así con color en cremita. Entonces, bien emocionada, la verdad, oigan, de tenerlo por fin. Este ya se va aquí a mi Vanity. Y lo otro que tengo por aquí son, ok, delineador. Más delineador, ¿de despedir? Negro extremo, pedí el delineador negro extremo, pero creo que este sí debe ser pedido. Ah, dos delineadores negro extremo, no sé si son disponibles o son pedidos, pero yo no me lo pedí para mí, así que no lo voy a abrir. Delineador plumón para cejas. Micro Blading Brow Pro. Este creo que estaba agotado cuando recién salió hace como tres campañas y no lo había alcanzado. Entonces, pues dije, ya que está disponible me lo voy a pedir para mí. Entonces, este va a ver en el próximo video de lanzamiento. Ya habrán visto el pasado. Si les gustó, díganme por favor porque me emociono mucho. Probé demasiados lanzamientos y este pues no lo tenía todavía, pero probé otro producto de cejas de Essica. Entonces, este, vean qué interesante. Con este se supone que puedes hacer, pues literal como el Micro Blading, pelito a pelito. Vamos a jalarle aquí. Pero con un delineador. Ay, sí está súper delgadito. Me gusta. Me gusta. Yo lo estoy haciendo por eso ahí, ¿no? Pero si lo quieres hacer súper delgadito. ¡Wow! Sí se ve, se siente muy, muy padre. Si les gustaría que les hiciera un video ya sea de lanzamientos nuevos o un maquillaje, aunque no sean tantos lanzamientos para probar algunos productitos, pues díganme. Y a ver. Aquí ya tengo catálogos. Ah, tengo otra bolsa de Sison, que es la grandecita. Y ahora sí vamos a abrir la última cajita. Ok, y aquí, por dios, tengo otra bolsita de Sison. Creo que ya es la última. Vean como reguereadas. Tengo dos cosas más de Finart de Essica. Ahora entiendo por qué al principio dije que realmente sí me había pedido muchas cosas. Ya vi porque ustedes ya saben que nomás con esto, pues ya era bastante el pedido. Entonces, vamos a abrirlo juntos. Tengo aquí un Fi, Finart, yo creo. Unión Force Est. Ok, dice tres piezas o un collar más un par de aretes. Ok. Ahora cambiaron la presentación así como muy rojo. ¿Se acuerdan que antes venía, bueno, súper rojo? Antes venía como un cafecito doradito. Ahora vienen en rojo. Siento que me gustaba más antes, pero bueno. Me venía emocionada que yo quiero trozarlo todo ya. Ok, lo mismo. Tienes todo para brillar. Ya nos lo dejaron. El sellito. Ok. Ya me acordé. Es este juego que estaba súper fancy. Tengo que la chica lo trae a la modelo. Como en la portada principal de cuando empiezas la sección de joyería. La chica lo traía puesto. Y la pensé, oigan, para pedirme esto. Porque estaba cariñosito. O sea, el puro collar creo que costaba 800 pesos. Y no conforme con eso, no sé si me pedí la pulsera o los aretes. Que valían como otros 400. No recuerdo exactamente. Y te se lo voy a enseñar. Esta es la cadena. Vean qué hermosa y chula está. Pues sí, verdad. Ya la veo con ojos de amor. Con lo que me la pensé para pedirla. Pero la verdad es que ya. Ya estamos otra vez con final. Bienvenidos. Si quieren una segunda parte de la joyería de Essica que no les he mostrado. Pues díganme. Porque yo creo que pronto ya me puedo hacer otra colección. Después de que el video. Vean la cadena de abajo es como grande. Es esta partecita nada más. Es cortita. Donde está más grande. Y esta, la mayoría, es más delgadita. Y es doble. Eso me gusta. Que es más chica. Pero que tiene el detalle de que aquí es doble. Y aquí es sencilla. Y acá es doble. Delgada. Está hermoso. Ay no. Lo amo. Lo amo. Porque además yo sé la calidad de esto. Y cómo brilla. Ay, estás hermosa. Qué emoción. Entonces que esto con una camiseta. Con algo más de salir. Con lo que sea. Le va a quedar hermoso. Y también trae sus aretitos. Que son los que trae allá. Había el collar. Pero había otros disponibles. Entonces los que trae el collar eran estos. Cuadraditos. Cortitos. Se pueden ver súper, súper bonitos. Pero. Acompañado de ese collar. Era como un juego. Pero todo por separado. O sea. No son nada mensos. Claro que no. Sí te ponen aretitos. Pero unos más sencillos. Pero además aparte. Estaba la pulsera. Como del mismo tipo de eslabones. Y los aretes más largos. No recuerdo. Creo que me pedí los aretes. Vamos a ver qué fue lo que me pedí. Porque si pedí las tres cosas. Ya eran como. No sé. Casi dos mil pesos. Como mil ochocientos. Y con estos sí fueron. No sé. Como mil trescientos. Por allí. Entre los dos. Digo igual. Menos mi descuento. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver esto. ¡Ah! ¡Oh por Dios! ¿Qué tan largos están? ¿Están cortitos? Ok. Están. Bonitos. Se me hacen muy elegantes. Pero ¿saben qué? Me hubiera encantado. La verdad es que no me acuerdo cómo eran. Pero me hubiera encantado que vinieran más largos. Que vinieran como que traslabón. Siento que iban a estar. Bombas. O sea de que así más largos. Pero la verdad es que si se fijan. Sí es muy diferente. Los que ya vienen con el collar. Es como que nomás vienen de bonus. Ahí para que no digas con el collar. Con lo que te cuesta el collar. O sea. La estrella en esto es el collar. Y este es como. ¡Ay! Pues para que no digas. ¿No? Pero los aretes. Si los quieres. La chica lo traía con esto. O sea. El collar. De espampanante. Y con estos aretes. No lo traían con esta. Y se miraba. Súper elegante. O sea. No. Hermoso. Entonces siento que esto se va a ver. Ay divino. Se me antoja para agarrarlo. No sé. Ya sea para un lado. O con una colita. Ay no sé. Que se vea recogido el cabello. Para que se noten. Siento que ahí no se hace tanta justicia. De lo hermosos que están. Pero como yo me lo estoy imaginando. Ya con el stylist y todo. Se van a ver hermosísimos. Ok. Y estoy sacando aquí los papelitos. Y estoy viendo que en liquidaciones. Oigan viene la joyería de Essica. En liquidación. Hay que. Si quieren alcanzar algo de aquí. Acuérdense que. Hay que tratar de pedirlo lo más pronto posible. Aunque capturar igual no significa. Que te lo aparten. Pero bueno. Hay que hacer el intento. Estoy viendo aquí. Dos. Tres jueguitos. Que me gustan. Mucho. De la joyería de Essica. Que vienen a solo 209 pesitos. Para nosotras. Como consultoras. Y ustedes saben que un collar. En ese precio es. Una ganga. O sea. Una ganga. Si es de Essica. Si es de. Saison. Pues. No es tan barato. Pero eso es lo que me llama la atención. En liquidación. Por fin me llama la atención. Algo de aquí. Y a ver. Que otra cosa. Pues vienen labiales. Vienen crema. Pero la verdad es que. Nada me llama la atención. Y también vienen. Los catálogos. De. Campaña. Campaña. 12. Ok. Esta es campaña 12. Ay. Aquí está campaña 13. Vamos a ver. Rápidamente. Aquí tengo campaña 13. Amo. Vean. Esta. Ay. Se me cayó un libro. La presentación del nuevo perfume. De impredecible. De Essica. Ojalá que nos lo manden. Está hermoso. Vean. Hizo hasta nomás para decorar el baliti. Está hermoso. Como mi rosa. Miren. Súper fuerte. Y hay un impredecible. Pero en rosa clarito. Y este no sé cómo huela. Ah. Miren. Tré probador aquí. A ver. Cómo huelera. Ay. No. Sí huele fuerte. La verdad es que. No huele mal. Huele rico. Es floral. Es floral. Dice aquí. Pero no es un perfume que me guste para mí. La verdad. Me gustaría nada más para decorar. Pero pues para eso no lo voy a tener. A menos que me lo manden. ¿Verdad? Pero siento que sí lo vendería. O sea. Sí lo mostraría. No es para mí. La verdad. Entonces vamos a ver. Una ojea de aquí rapidita. A ver. Si viene algún lanzamiento más. Aparte de ese perfume Nesica. Ok. Estoy viendo que aquí viene una nueva colonia. Es. Colors Innatur. By Natural Care Golden Vainilla. Es una colonia. De vainilla. Ok. Es esta amarillita. Vamos a olerla. A ver qué tal. Esta es de campaña 13. Ok. Pues no huele mucho. ¿Saben? O sea. Huele como muy ligero. No me llama tanto la atención. También viene otra que es. Colonia Red Rose. De rosa yo creo. Pero esa no trae para oler. Y. ¡Ay! A la joyería. Aquí yo sí tengo que ver. Vean esas arrecadas. Bueno. Vienen varias. Como con. Colorcito. Rojito. Cafecito. Uy. No. Este collar de mariposa. Está súper bonito. Y los aretes están hermosos. Esos aretes larguitos. Con el collarcito. Se quita la muchacha y la chica. Ay. No les juro que me caigo gorda cuando me empiezo a enamorar otra vez de finar. Porque quiero todo. Ok. Aquí viene todo lo que es de perlitas. La verdad es que las perlitas casi nunca me van a ver usarlas. No me llaman tanto la atención. Pero de aquí sí les tengo que decir uno que me llame la atención. Me gusta este que es como de piedra más chiquita. O sea. Hay muchos hermosos. Pero la verdad es que yo casi no uso de perlas. ¿Saben? Ay. Esos están hermosos. Este yo ya tengo uno muy similar. Si no me lo volviera a pedir. Pero se los súper recomiendo. Está hermoso. Este corazoncito me gusta. Aunque ya tengo varios de corazones. Me hace ojitos. Está hermoso. Este viene en 500. La pulserita. Bueno. Está muy sencilla que me va a pedir. Vean qué lindo este reloj en lilita. 650 viene. A ver qué más viene. Ok. Vienen pulseritas. Y aretitos. Relojes. Esas pulseras me llaman la atención. Ok. Reloj azul marino. Estuches de aretes. Pero la verdad es que. Están bonitos. Esto podría llamar la atención. Pero ahorita de los que ya pedí. Vienen parecidos. De los que pedí ahorita cuadraditos. Entonces pues no. Ay. Este de crucecita. Y este azulito. Están hermosos. Vean qué bonitos. Esos dos me gustan. Oigan. Se me cortó aquí la cámara. Y me quedé a medio chisme. Pero estábamos con la joyería de Essica. Vean lo que sigue aquí. Pulseras. Por la compra de cualquier producto de promoción. De maquillaje. Estas pulseras en 349. Están hermosas. Estas me gustan. Las dos. Pero sobre todo la de arriba. Así como esta parte aplastadita. Me mata. Tengo muchas ganas de una. De un collar así. Pero pues. En pulsera también se me hace súper lindo. Con el corazoncito. La cadena ahí. Y esa también siento que se me haría. Miraría muy muy bonita. Entonces estas. Bueno son dos. Cada una en 349. Que están en súper buen precio. Por eso están en promoción. Si compras algo de maquillaje. De todo el catálogo. Yo creo que sí me voy a pedir las dos. Ya estaremos viendo. Y aquí pues ya viene lo de niña. Ah no. Pero vean. También. Ah bueno si todo es de niña ya. Todo es de niña. Ok. De Essica. Es todo lo que viene. Vamos a ver. Si hay novedades. En Saison. Y Level. En Campaña 13. Ok. Una ojadita así rápido. Para no entretenerme demasiado. Ay no. Ya empezamos aquí. Ok. Nueva colección. Estudio Luis de Saison. Edición limitada. Oh por Dios. Y vean que bonita la. Como bien de antro. No sé. De colores. La presentación súper lindo. Ok. Miren. Sacaron nuevas paletas. De rubores. Y iluminador. Y bronzers. Y dice que. Nuevo tono. Y pues con la presentación. De edición limitada. El fijador de maquillaje. Aquí tengo la duda. De si será lo mismo. Y nada más cambiar la presentación. Y eso es la edición limitada. O. Bueno. Los rubores. Si son nuevos tonos. Pero no se lo de más. Ok. Oigan. Estoy viendo aquí. Otra cosa de accesorios. Amo los accesorios. Accesorios de Saison. Levante la mano. Quien más también. Ay no. Está otro porta accesorios. Que este es un Hewerely. No sé como se diga. Clutch. Ok. Es un porta accesorios. Es como tipo clutch. Que se envuelve. Este me gusta. Porque está práctico. En cuanto a que es como una telita. Que se dobla. Entonces no te ocupas tanto espacio. Pero tengo ya dos porta accesorios. Uno de Saison. Que creo que ni he usado. Que es el más grandecito. Y el de Essica. Rojo más chiquito. Es el que he estado usando. Miren aquí tengo el de hecho. El rojo. De Essica. Súper súper bonito. Y el de Saison. Es más grandecito. Pero quiero otro. Otro. Y este es diferente. Rosita. Es como más. Tipo clutch. Como dice ahí. Me gusta que trae aquí. Como los. Para poner los aretes chiquitos. Que yo casi nunca uso. La verdad. Se llama para aretes largos. Me gusta que trae para los anillos. Miren. Me gusta que trae esta cosita. Que se despega. Y como un tubito. Donde los metes. Y aquí trae como una bolsita. Donde puedes meter otras cosas. Entonces. Ay. Probablemente si me lo pida. Vienen 279. Y bueno. Esos aretitos. La verdad es que yo. Casi chiquitos. Los no uso. Vienen estos como. ¿Cómo se llaman? Pues bolsos. Estos que. Que los puedes usar como cruzados. Que andan mucho de moda. Está muy bonito. Pero pues para mí. La verdad es que no. ¿Qué más viene por aquí? Bueno. A ver. Desayun creo que es todo lo que me llamó la atención. Y. De level. Ya por último. De campaña 13. Tenemos aquí. La línea nocturna. De level. Vamos a echar. Un ojito. A ver. Tengo muchas ganas de que saquen nuevos. Tonos infinis. Pero un rojo. Miren. Nuevos. Tres tonos infinis. Absolute. De level. El tono. Ay por dios. Pink. Delight. O de lit. Delight. Delight. Este rosita. Este que se llama. Caramel. Pecan. O pecan. Y. Oh por dios. Cherry. Cherry fondant. Que es como un naranja. Se ve más rojo tal vez en cámara. Pero es como un naranja. Y. Ay que hermoso. Que los quiero. Tres tonos nuevos de infinis. Absolute. Y acaban de sacar. Creo que en la 11. O en la 10. Nuevos tonos también. A ver. Tercio pelo. Aquí tenemos. Una nueva base. De level. Que se llama. Nude skin. Base mate. Ultra ligera. Con vitaminas. FPS 20. Textura ultra ligera. Dice que es esta. Acabado natural. Cobertura deseada. De leve. A intenso. Ustedes saben que. Para mi una promesa. Muy grande. Es que me digan. Que una. Puede tener una cobertura. Intensa. O alta. Yo tengo que probarlo. Si o si. Porque yo soy. Doña empanizada. Que me gusta andar. Cubierta hasta el alma. O sea. Que me gusta. Que cubra mucho. Entonces. Es una promesa muy grande. Que digan. Que textura ultra ligera. Y que puede cubrir. Desde leve. Hasta intenso. O sea. Ultra ligero. Y a la vez intenso. Hay que probarlo. No transfiere. Eso hay que checarlo también. Un factor de protección solar del 20. Se llama. Nude skin. Base ultra ligera. Base mate. Ultra ligera. Con vitaminas. Y FPS 20. 30 mililitros. Y estoy viendo que. Pues sacaron. 3. 7. 10. 12 tonos. Ok. Es estos. Empieza. En los tonos claros. Que se llama. Champagne. Champagne 170 N. Latte 180. Cream 110. Ok. Entonces. Si o si me lo voy a pedir. Esta base. Y. A ver. Vamos a ver. Si hay algo más en nivel. En campaña 13. Ok. Nueva máscara. Definición. Dice. Que es una máscara de definición. Alta definición. Con efecto multiplicador. Y dice que tiene una alta definición. Un cepillo tipo hélice. Con 8 filas de cerdas semirrígidas. Que separan las pestañas. Y efecto multiplicador. Cubre las pestañas una a una. Para engrosarlas. Nuevo rímel. Nueva máscara de pestañas. Que es esta. Plata con negro. Tengo que probarlas. Pestañas definidas. Dice por aquí. Y viene en. La pura máscara de pestañas. 209. O en set con delineador. En 299. Ok. Tengo que probarla. Ok. Le ve bien ahora con todo. Nuevos tonos. De labiales. Nueva base. Nuevo rímel. Y dos cosas que me encanta probar a mí. Ustedes ya saben. Base y rímel. En una sola campaña. Dios mío. Va a estar bomba. Va a estar bomba. Ya ya veo el próximo video. Probando lanzamientos. Yo creo que ahí es donde voy a usar el de. Microglady. De. Éxica. Y pues es todo. Ahora si me sorprendieron. Con los lanzamientos que vienen. Y ahora si. Ya por último. Pero no menos importante. Lo que les dejo para el final siempre. Accesorios. En esta ocasión es la bolsa Grecia. Que se acordarán. Que en estos adelantos que he estado haciendo. Miré esta bolsa. Y me encantó. Entonces. He estado comprando ya bolsas. Pues nuevas para mi colección. Por así decirlo. Poco a poco. De las que me gustan. Y esta sentía que era una negra. Que yo tenía que tener. Que me esperé comprar. Pues en donde yo compro normalmente. Y que dije. Negra no necesito todavía. Porque quiero la de Saison. Entonces. Es esta. Vamos a verlo juntos. Espero que no me decepcione. Y es esta. A ver. Ok. Así es como se ve. De este lado. La verdad es que me hubiera gustado. Que viniera del mismo material. Que el frente. O sea. Yo esta bolsa la estoy pidiendo. Porque me gusta quedarme como colchoncito. Eso es lo que me gusta. Pero lo que más me gusta a mi de las bolsas. Es con tren cadena. Que no es como el puro plástico. O el hule. Sino que tren cadena. Siento que eso las hace ver. Mucho más presentables. Y pues. No sé. Como de mejor calidad. Voy a abrir el zipper. Estoy viendo que es un zipper grueso. Y pues no se nota tan de buena calidad. La verdad. El río huele súper feo. La bolsa. No sé por qué. Y saben que. Esto está padre. Que es doble cara. O sea. La puedes usar también por este lado. La volteas. Y ya tienes una bolsa de este color. Pero la verdad es que a mi me gusta. Así en negro. Me gusta. Como se ve. La presentación. Me gusta mucho. Pero esto del colchoncito. Yo sí lo esperaba más. Más colchoncito. Siento que está muy aplastado. Y por acá. Sí me hubiera encantado. Que viniera del mismo material. Porque. Ya viene como plano. O sea. Porque hacen eso. Ya haganlo completo. Pero lo que le da el. Pues que realza. Y que la salva. De que me guste. Es la cadena. Me matan las bolsas. Que traen así como cadena. Y me gusta que sea en negro. Siento que se ve súper súper lindo. Que combina muy bien todo. O sea. Todo en negro. Que no fuera plata. Siento que plata también se vería bonito. Pero me gusta que sea en negra. Está hermosa. La verdad. Así es como se ve por dentro. No trae. Ninguna. Ninguna bolsita. No trae ni la chiquita. Que luego trae aquí con súper. No trae nada. Ese es el plastiquito. Y acá adentro. Dice. No quiero sumar de ahí. ¿Dónde está hecho? Nada más. Pero yo pensé que dice hasta eso. Ok. Por acá no trae nada. Porque acuérdense que se voltea. Entonces. Así es como se ve. Aquí afuera sí trae un zipper. Eso sí me gusta. Que trae aquí un zipper. Entonces tienes otra bolsita aquí afuera. Está bonita. La verdad es que me gusta como está dividida. Que traiga esta bolsita afuera. Que tenga así dos compartimentos. Pero no se nota que tienes otro compartimento aquí. Porque está como escondido el zipper. Entonces la verdad es que esta bolsa. Casi le faltaba un. Le faltó poquito para un 10. En cuanto a la calidad que ofrece Sison. ¿Verdad? Y a los precios. Porque estaba como en 400 pesos. Creo al comprar otro producto del catálogo. Entonces está económica más. No recuerdo si esta tenía descuento también para consultoras. O ya era precio neto a 400 pesos. Está bastante bonita. La verdad es que no puedo pedirle más tampoco. Pero me hubiera encantado que todo fuera como colchoncito. Porque les digo que me encanta esa textura. Pero lo que me súper encanta es la cadena. Y que también tiene una bolsa aquí. Entonces creo que el tamaño es súper perfecto. Súper bonito como grande. Pero sin ser súper pañalera. Entonces siento que me va a sacar muchísimo el apuro. Para el día a día que traigo ya todo. Entonces en negro siento que perfecto. Ya tenía muchas ganas de abrir esta bolsa. Tenía días con el pedido allí. Y esa bolsa no la abrí. Porque quería abrirla con ustedes. Y si esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho. Pero mucho. Que se hayan entretenido un ratote aquí conmigo. Que hayan agarrado ideas. O simplemente que hayan pasado un ratito agradable. Recuerda dejarme en los comentarios que otros videos quieres ver. Ya sabes que tomo mucho en cuenta tus opiniones. Sus opiniones. Regálame una manita arriba a este video. Si te gustan los videos de Belcorp. De verdad no sabes cómo me ayudas. Y no cuesta nada. Es gratis. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda que te dejo por aquí mis redes sociales. Si quieres seguirme. Ya sabes que estoy muy activa en Instagram sobre todo. Te dejo mi Facebook y mi TikTok. Muchísimas gracias por regalarme lo que considero ustedes saben. El mejor regalo de la vida. El regalo más bonito. Su tiempo. Mil, mil gracias por seguir aquí. A las personas nuevas. A quienes ya tienen tiempo. De verdad lo valoro de corazón. Y nada. Recuerda que subo video todos los lunes y los viernes. A las 8 de la mañana. Hora del centro de México. Bye.